Este tema para todos ustedes, para que todos nosotros aprendamos un poco cada día y especialmente este tema de economía, especial para la familia o individual. Bienvenida doctora, entonces entremos a profundidad en este tema. Muchas gracias y muy buena la nota porque la verdad es que nos ejemplificó y nos dio a conocer a grosso modo lo que significa este problema. Cuando hablamos ya de un trastorno, estamos hablando de una dificultad, de una patología y específicamente el trastorno del comprador compulsivo es una patología psicológica que dentro del CIE-10, que es el manual de diagnóstico internacional con el que nosotros damos, valga la redundancia, esos diagnósticos a nuestros pacientes, tenemos este trastorno dentro de lo que es los trastornos del control de impulso no especificado. ¿Y por qué no especificado? Porque todavía no se considera como un trastorno mental, ¿verdad? Pero que sí está dentro de los trastornos de comportamiento y conductuales. Al mismo tiempo, muy bien lo anotaban en la nota que dice adicción a las compras, específicamente así es la oñomanía, ¿verdad? Que es la compra de muchas cosas. La persona tiene mucha ansiedad de comprar y comprar y comprar sin alguna necesidad porque se van llenando de ropa, de zapatos, de cartera. En el caso de la mujer, fuera de cámara, hablaba con Jocelyn y le decía, la mujer tiene la mayor tendencia y la propensión a presentar este trastorno, no así el varón. ¿Por qué será eso, doctora? Muy buena la pregunta. Lo que pasa es que este trastorno está asociado a muchas ansiedades, a síndrome depresivo y la mujer tiende a tener más propensión a este tipo de sintomatología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se nos puede presentar más en las damas y menos en los caballeros, lo que no quiere decir que el varón en algún momento no pueda llegar a presentar esta dificultad, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta, lo decía muy bien Xochelyn también, que la economía se afecta. Yo he tenido en mis consultas psicológicas muchas pacientes donde sus tarjetas de crédito están topadas, se endeudan, piden, es más, han llegado a tomar, a hurtar. Porque, fíjense bien, este trastorno, en su mayoría, por no decir siempre, ¿verdad? Porque hay excepciones, va de la mano con otras patologías, que pueden ser los trastornos alimentarios, que puede ser la misma cleptomanía, que eso es bien delicado también. Ya cuando una persona tiene una patología muy profunda, ya también se puede acompañar de cleptomanía, o comenzar a tomar oqueto y no lo necesitas, y bueno, llegas a tu casa y no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, es importante revisar si estamos nosotros, por así decirlo, cayendo en una problemática de esta naturaleza, entonces hay que buscar la ayuda especializada porque esto se tiene que atender, muchachas. Decían por ahí que las mujeres se enamoran por los ojos, por la vista. Entonces, ¿será que las mujeres gastamos un poquito más en ropa, en zapatos y esas cosas porque nos gusta eso, estar viendo cosas bonitas, nos gusta comprar cosas bonitas? Bueno, yo diría que no solo las mujeres, el ser humano en general, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo que nosotros miramos, y eso también aplica para los varones. Sí, a ellos no los vamos a dar por fuera, porque los varones también, yo he tenido en mis consultas caballeros que tienen este trastorno, claro, y lo decía Yoselin también, ellos te compran aparatos electrónicos, y la mujer ya sabemos todo lo que nos gusta, que zapatos, que cartera, que cosméticos, pero no necesariamente es porque nos gusta eso. Fíjese bien, hay tres razones desde las investigaciones, hay tres causas y tres factores muy determinantes. Número uno, cuando la persona tiene muchos problemas, ya lo decíamos, de ansiedad emocionales, problemas psicológicos, busca la evasión y canalizar ese problema a través de, ¿a través de qué? A través de las compras compulsivas. ¿Distracción? Número, sí, una forma de, yo evado este problema y lo canalizo, y voy a un centro de compra y llego cargada a mi casa. ¡Ay, qué rico! Entonces, ya me desestresé, ya no hay ansiedad. ¡Qué lindo! Sí, pero el que lindo, después tenemos un problema. Ah, la deuda, la deuda. La deuda, exacto. Y usted lo decía muy bien también, los problemas familiares o las fricciones entre la pareja, porque a veces dice, el marido, también lo decía yo, bueno, está gastando demasiado. Pero es que hay un problema de fondo. Número dos, comenzamos a comprar, entonces es sabroso. Uno dice, vamos de tienda en tienda y qué rico, pues, llevo todas estas cosas a mi casa y se nos va haciendo como una constante. Cuando miro al día siguiente, quiero ir otra vez, otra vez y otra vez. Y un tercer elemento son aquellas personas que ya han terminado una etapa laboral y, bueno, se sienten solas en casa, se sienten que el ángel las escucha y una manera de paliar esa soledad es escudarse también en las compras. Esa falta de aspecto, doctora, es muy frecuente. Sí, la verdad que sí. Hay una llamada, su chila, el 22-22-7808. Buenos días. Bueno, se nos cayó la llamada, 22-22-7808. Si quieren compartir con nosotros su experiencia, su caso, hacerle alguna consulta a la psicóloga que hoy nos acompaña la doctora Nicole Tijerino. Vamos a leer algunos mensajes, su chila, de tu siguiente pregunta. Buenos días, todo es vanidad, porque al final nunca hieramos nuestros pasillos. Hay que buscar cómo llenar el corazón con cosas que realmente nos edifiquen y no con las que nos perjudiquen. Buenos días, soy de la costa caribe y estoy pasando una crisis económica por causa de mi impulso de comprar. Estoy endeudada, sin empleo y ahora no sé cómo salir de esto. Necesito que me dieran un consejo. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad de comprar sin necesidad? Yo no cuento nada de mis tristezas, pero comprar me hace sentir bien, me hace sentirme mejor. Buenos días a todas. Pues yo he hecho dos préstamos supuestamente para invertir en un pequeño negocio, pero al final tengo que andar buscando la manera de cumplir con el abono, porque no sé qué hago con el dinero. Compro en el súper, lencerías, ropa, etcétera. ¿Qué me aconsejan? Nos dice una amiga televidente por acá y muchos mensajes más, doctora. Increíblemente esto es bien frecuente, ¿verdad? Hola, buenos días a las tres. Hermosas felicidades por su programa. Muchas gracias, ¿verdad? A nuestros televidentes. Dice, tengo un problema, tengo 27 años y mi esposa compra demasiado. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Me gusta el tema, nos dice otra persona. Hola, buenos días. Yo soy compradora compulsiva, trato de parar, pero no puedo. Me encanta comprar ropa, carteras, sandalias y prendas. Comprando, siento que lleno vacíos que todavía no he logrado entender o dimensionar. Yo soy hombre y tengo ese problema, compro de todo. Por ejemplo, tengo 27 pares de zapatos. Imagínense ustedes. Vamos a leer un par de mensajes más y luego llamadas al 22-22-7808 para que la doctora de sus recomendaciones puntuales. Caballero, nos han escrito también diciendo que tienen este problema. Imagínense esto, tiene 27 pares de zapatos. Buenos días. Nos dice otra persona. Yo tengo una prima que trabaja en la zona franca y ella tiene el mal hábito de fiar ropa, zapatos, rencería, cosméticos, etcétera. Debe más de lo que gana y ella dice que no puede parar. Y cuando ahora el ropera dice, ala, no tengo ropa. Muy típico, muy típico. Hasta hace broma con eso, ¿no? Que el hombre tiene tres camisas, una blanca, una roja, una negra y hasta tiene suficiente para ponerse. La misma camisa toda la semana. Mientras que las mujeres tenemos el clóset lleno. No, no tengo que poner. Y es muy importante todo esto que acaba de leer Jocelyn porque nos estamos dando cuenta que es un tema del cual se está, muy poco se habla, pero se nos presenta muchísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con todos estos mensajes? Aquí ya tenemos una patología muy definida, muy profunda. Yo quiero explicar lo siguiente. Si ya estamos frente a una patología de esta naturaleza, así tan profundo, no puedo parar, estoy comprando demasiado. Tenemos que acudir al psicólogo, pero también al médico para que nos dé un tratamiento. La mejor manera de tratar esta patología es con la psicoterapia y los psicofármacos. Las psicoterapias están enfocadas a trabajar con la persona o el paciente una técnica cognitiva, conductual o de comportamiento. Y los fármacos no existen, quiero aclarar eso también, no existe un fármaco específico para este trastorno, pero sí para la ansiedad. Porque la gran mayoría de estas personas son ansiosas. Entonces lo que se va a atacar es la ansiedad. No tanto así la compra compulsiva, pero eso va a ayudar a que minimice, ¿verdad? Ahora bien, el comprador compulsivo suele salir a comprar solo o sola. No va en compañía. No es como el consumista, porque a veces tendemos a confundir. Ah, comprador compulsivo con consumismo. Son dos cosas totalmente distintas, muy diferentes. El consumista se deja llevar por esa coerción social, por esa propaganda, por esa promoción. Esas ferias que pueden haber, ¿verdad? Nada en contra de eso, pero esto te puede llevar a que vos digas, bueno, ahora tengo este equipo, voy a comprar este otro. Ese es el consumismo. Ahora, el comprador compulsivo, eso es una constante, eso es a diario. Y no se busca cómo acompañar de nadie. Tenemos una llamada. Sí, doctora, tenemos a alguien que reciba su opinión. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchamos? Bueno, yo como hija de una mamá compradora. El problema con mi mamá es que mi papá fue al polio, porque tiene 6 años, 6, 5 años. No le estamos escuchando muy bien. Entendemos que, aló, no le estamos escuchando bien su comunicación. Hasta donde hemos comprendido, su papá es alcohólico y su mamá tiene este problema de comprar de manera compulsiva. Por 5 años, al parecer, cuando vivió con una persona alcohólica. Correcto. ¿Cuál es su pregunta en sí? Pero, pero, lo que quiero decir es que ya mi papá murió y ella sigue con la lección de comprar muebles. Ellas son los muebles. Los muebles. ¿Cuántos años tiene su mamá? Uy, ya tiene 74 años. 74. ¿Y tiene muchos muebles? Bueno, yo compro las cosas, por ejemplo, yo digo, ¿pero qué es tu herramienta? No, es que sirve para algo. Y va a tratar de comprar de compras. Ya, ok. Muchas gracias por comentarnos su caso. Ya. ¿Le gustan los muebles específicamente? Sí, y ya estamos hablando. Pueden haber estos casos específicos, alguien que solo compre zapatos, como el caballero, 27 pares de zapatos. Perfectamente, perfectamente. Puede haber esa inclinación, o solo zapatos, o solo cartera, cosméticos, o la mezcla de muchas cosas. En el caso de esta persona, dice que son los muebles. Y estamos hablando de una persona de 70 y tantos años. Lamentablemente, ya a esta edad es bastante difícil, no imposible, pero muy difícil de revertir esta situación. Además, que este trastorno, revertirlo no es tan fácil, es muy complejo. Se tienen que acompañar de personas adultas que no tengan esta misma patología. Y es una de las recomendaciones que nosotros siempre les damos. A propósito de una de las preguntas que usted leía en el mensaje, ellos no tienen por qué salir solos. Porque si tienen un problema de esta naturaleza, entonces, bueno, te vas a gastar hasta más de lo que no tenés. Y en este caso es acompañarte de una persona que en ese momento te va a detener o te va a tratar de frenar que no sigas comprando y cayendo más en deuda. ¿Verdad? Ahora, importante también, y lo digo por práctica profesional, esto se puede aprender. Una madre o un padre compulsivo perfectamente puede transferir esto a un hijo. Yo tenía en mis consultas una dama que era compradora compulsiva y ya su niña de 8 o 10 años ya iba con la misma conducta de la mamá. Ella ya quería prensapelos y muchos y muchos y ella quería muchas camisas. Y entonces eso se va aprendiendo. Entonces, ojo a las mamás, ojo a los papás. La gran mayoría de estas personas identifican, a diferencia de otras adicciones, que dicen, no, yo no tengo problema. El comprador compulsivo sí lo acepta en su gran mayoría. ¿Verdad? ¿Verdad借line? Pero entonces, de acuerdo a los papás es un espacio de.... Las mamás.